Yo amo a Barranca Bermeja, es el sentir de cientos de personas que han nacido y han sido adoptadas por una tierra que lo tiene todo y lo merece todo. Ese sentimiento quedó plasmado en esta escultura creada por el diseñador gráfico Wilson Eduardo Pérez. Su inauguración se llevó a cabo la noche del lunes, la cual contó con la participación del alcalde electo de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, quien contribuyó con la creación de este monumento. El turismo refleja la unión del comercio de Barranca Bermeja, que fue capaz de organizarse acá en el parque infantil cuando iniciamos la fundación del parque, cuando nos sentamos todos los que estamos aquí alrededor del parque y se pudo pensar en salir adelante actuando en unión, actuando con objetivos en común. Y segundo, pues para el turismo representa un lugar para el recuerdo de los visitantes, un lugar que va a generar mayor sentido de pertenencia. Yo recuerdo cuando era niño y andaba aquí alrededor del parque infantil, en esos carritos chiquitos, en las competencias, y el parque infantil está levantando nuevamente ese espíritu de la niñez, de las cosas bonitas, pero además hoy de un recuerdo bonito para quien viene a la ciudad. La escultura que está ubicada en el parque infantil de Barranca Bermeja tiene como objetivo aportar al desarrollo turístico y cultural del puerto petrolero, iniciativa de un grupo de comerciantes que quisieron aportar al embellecimiento de la ciudad. Este es un esfuerzo de muchos ciudadanos, pero es para toda la ciudad, para todos los barranqueños. Hay que cuidar todo el mobiliario urbano de Barranca Bermeja, hay que cuidar todos los escenarios deportivos, los escenarios de la recreación. Cada lugar que dañemos, cada lugar que no cuidemos, es un lugar que además llega al microtráfico, que llega a la delincuencia, porque se vuelve feo, porque se va dañando, y entonces la gente se aleja y ahí se convierten en ollas. El parque infantil y a todo Barranca Bermeja hay que cuidarlo con el corazón, con el alma, porque es nuestra ciudad. Además de apreciar esta estructura y de visitar este lugar emblemático de Barranca Bermeja, el llamado es a cuidarla y a mantener limpio este lugar.